Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en esta segunda parte con el gran cantante llanero John Onofre, un gran triunfador, una gran persona que lleva la música no solamente por los rincones de Colombia, sino también en el extranjero. De eso queremos hablar un poquito también con John Onofre. ¿A dónde ha llegado su música? Que usted tenga conocimiento, que le hayan contado y a dónde la ha llevado usted propiamente, personalmente con sus músicos. Bueno, yo en el 2009 y 2010 tuve una gira que se llamó Euroamérica. En esta gira tuvimos la oportunidad de estar en varias ciudades de Holanda, en Utrecht, en Ámsterdam, en Rotterdam. Estuvimos en 15 ciudades de Gales, que es Reino Unido. Estuvimos en Londres. Estuvimos en una entrevista de la BBC de Londres, los pioneros de la radio en el mundo, y fue espectacular, una experiencia inolvidable también. Posteriormente estuvimos en los Estados Unidos, en Richmond, en Virginia, en Santiago de Chile. Sí, en Santiago de Chile. Hemos estado en Italia, en Suecia, en Dinamarca, bueno, España. En España estuvimos en el Teatro López de Vega, en un Wómex, que es un festival mundial que recoge más de 600 propuestas de todo el mundo de música folclórica, y solamente reciben 37. Y nosotros tuvimos el privilegio de estar ahí y estuvimos en las primeras páginas de los diarios de Sevilla, España, porque fue un éxito total con la agrupación Cimarrón de Colombia. Bueno, y hemos estado también en Estados Unidos, en Nueva York. Estuve compartiendo con toda la comunidad colombiana en un 20 de julio, en la fiesta patria. Y, bueno, se me escapan de pronto algunos lugares, pero gracias a Dios el joropo también me ha permitido conocer muchos bonitos escenarios. He podido llevar el joropo a varios rincones del mundo y ha sido muy bien aceptado, a pesar de que en algunos lugares no entienden muchas veces lo que nosotros decimos con nuestras letras, pero la música les toca al corazón. Y ellos mismos, en alguna oportunidad, un traductor nos decía que estaban diciendo, comentando que sí, y eso era el rock, el rock de allá, de Colombia, de los latinos. Entonces, son experiencias muy bonitas y gracias a eso, pues yo tomé como otro enfoque a la música. Y yo dije, no, pues hay que aprovechar todos estos escenarios. No nos podemos quedar metidos en los llanos de Colombia y Venezuela, sino hay que salir a conquistar nuevos mercados, a generar nuevos espacios para el joropo, para las generaciones futuras. Claro que sí. En esa oportunidad que estuvo presentando su música, ¿ya son eventos consolidados? ¿O que por primera vez llevan la música llanera allí? No, nosotros estuvimos en varios festivales, festivales como tal, bueno, en Gales, que fueron 15 conciertos. Sí fueron eventos organizados propiamente para la música llanera, nunca habían tenido la oportunidad de la música llanera. ¿Y ese primer impacto cómo es, del público allí, de un idioma diferente al de Cervantes? No, la gente, pues imagínense, la gente no entiende lo que nosotros decimos, pero la gente quedaba estupefacta, quedaba muy... ¿Contagia? Totalmente, y trataban de bailar el joropo y decían, pero, o sea, que esto tan bonito, ¿de dónde es? Y teníamos también, después de los conciertos, como ese contacto con el público, en los discos, en las firmas de autógrafos, y eso hacían unas colas impresionantes. La gente quería tener todo el mundo el disco, o sea, veíamos que definitivamente sí se puede llegar con el joropo a otros escenarios. Entonces, experiencia inolvidable totalmente con Cimarron, a título personal también hemos viajado, o sea, como John Onofre y Cuatro Palos, que es mi agrupación. Pero sí, ha sido algo de lo que más le agradezco a estar, digamos, en este camino de la música, es a eso, a poder llevar mi joropo y conocer otras personas, otras costumbres, otros ambientes. Ha sido algo muy bonito y muy enriquecedor. Así es, John. Y qué bueno que usted lo comente aquí en esta entrevista para que de una vez le haga el pedido al gobierno nacional que promueva más nuestro folclor llanero. ¿Qué es lo que pasa? Se nos están metiendo muchos ritmos foráneos que no está de más tenerlos, pero que no dejemos morir esas raíces tan lindas como la música llanera. Además, escuchando esas historias tan originales, tan propias y tan honestas. Sí, la música llanera tiene esa connotación tan especial que es muy rica literaria. Son poesías, son historias, son vivencias. Entonces, nosotros hemos venido haciendo ese ejercicio. Hemos venido haciendo el ejercicio de generar nuevos espacios. Es difícil, sí es difícil porque como tú lo dices, hay géneros que son muy fuertes y que tratan de desplazar lo que es la música folclórica. Pero estamos en esa lucha, esto de a otro nivel fue una herramienta muy importante, una gran puerta que se abrió para nosotros. Una gran vitrina. Y estamos tratando de aprovecharla al máximo y lógico que sí, a todas las entes públicos, a todas las entes gubernamentales siempre estamos tocando las puertas. Que no dejemos apagar esta bonita vela que se nos encendió para todos porque no es de Yononofre. Todos salimos beneficiados. Donde haya una persona que logre sacar el Joropo y darle ese reconocimiento a nivel internacional, todos seríamos beneficiados. Ahí está pues el pedido de Yononofre para los entes gubernamentales que apoyen más nuestro folclore, especialmente para el Ministerio de Cultura que está encargada de estas situaciones. Yon, ese primer álbum que usted graba, lo graba con cinco, seis, siete, ocho canciones o con una o dos canciones como se grababa hace mucho tiempo. No. Bueno, mi primer disco fue, yo debo reconocer que me faltó mucho de experiencia, ¿no? Porque me fueron mal las ganas que, pero bueno, eso me cometieron varios errores en producción, en mezcla, en tonalidades, en fin. Pero bueno, fue mi primer disco, sigo pensando en ti, con unas letras espectaculares de varios compositores que confiaron en mí. Como el maestro Harvey, el guitarrista Andrés Epea actualmente, productor musical de él. E hice catorce canciones en este primer disco. Realmente no tuvo mucha fuerza este disco. Y también, pues, porque cuando termino de grabar el disco me fui a viajar. Y fueron casi dos años en ese proceso. Fue en el 2008 que yo saqué mi primer disco. Y en el 2010 ya llego ya con un poco más de experiencia en la parte de producción, en la parte de grabación. Entonces yo ya exigía, bueno, eso no me gusta así, hagámoslo así. Yo quiero que esto suene así. Y grabamos Te Lo Juro, Te Lo Juro y varias canciones. Te Lo Juro fue un hit, fue una hermosa canción, una hermosa canción con mucho despecho, con mucho de sentimiento. Y gustó muchísimo. Hoy en día es una de mis canciones obligadas en todos mis shows. Entonces, y eso ya hace seis años. Y a pesar de que yo entiendo como artista y he visto el proceso de otros artistas, siempre estoy pendiente de todo lo que puede demorar una canción en llegar a funcionar. De posterior a esto, a Te Lo Juro, grabé El Triste. La canción de Roberto Cantoral, ese gran éxito, ¿no? Que la hizo por primera vez gran éxito José José. José José. Ahí fue cuando empecé a versionar canciones éxitos a nivel mundial, pero a pasarlos a interpretarlos con arpa, cuatro maracas. Y me funcionó mucho. Gracias a estas funciones he salido ya como tres veces del país. Donde quiera que llego y no conocen de la música negra, pues cojo estos temas como herramienta para poder tener esa conexión con el público cualquiera que sea, que sea habla hispana. Conoce El Triste. Pero entonces los muestro con arpa, cuatro maracas y gusta bastante. Ya después de esto, de El Triste hizo, grabo otro álbum discográfico, que es con el que estamos trabajando actualmente, Debajo del Sombrero. Pero entonces este disco sí ya no lo saqué de una. Empecé a trabajar, Debajo del Sombrero, empecé a trabajarlo ya por sencillos. Entonces sacaba una canción y la trabajaba unos meses, luego sacaba la otra y así. Porque se desgasta uno a veces, es mucho el esfuerzo tanto económico como en la promoción, uno sacaron unos 10, 12 canciones. ¿Se quedan perdidos algunos éxitos? Perdidos porque uno llega por lo menos a donde ustedes, los amigos de la radio, de la prensa, para que nos apoyen y para ustedes también es difícil de disponer de una o dos horas que nos dan de espacio, de disponer de sacar un disco completo. Entonces uno le maximiza su esfuerzo en una. En el tema objetivo. En el tema objetivo. Entonces empezamos a trabajar los sencillos. Eso fue por recomendación de artistas que ya han tenido bastante recorrido en eso y que tienen mucho bagaje. No, pues saqué sencillos, trabájelos un tiempo. Estaban mirando como el comportamiento del público y cuando tenga los 10, pues saca el disco. Ya sabe cuál va a ser su objetivo, pero ya iba a conocerlos poquito a poco y no se fue desgastando económicamente ni sacando cosas, sino manteniendo la primicia de estar mostrando cada cuatro meses algo. Ahorita en ese momento, debajo del sombrero, yo lo grabé antes de entrar a otro nivel y quedó ahí la canción quieta. Ahorita después de que salimos volvimos a retomarla porque es un tema espectacular y ha funcionado bastante. Tanto así que el propio compositor que es mexicano nos escribió hace algo así como 8, 10 días aproximadamente. La semana anterior nos escribió y nos comentó que la productora de él y la editora de Leandro Ríos, que en ese momento es un fenómeno musical en México, quiere que grabe yo la canción a dúo con él, en el género de ellos y en música génera. Entonces, pues es algo de lo que veníamos haciendo en otro nivel y es algo que yo considero que fue muy, muy bueno en ese objetivo que tenemos nosotros de mostrar el Joropo. Entonces, si se da esa oportunidad, sería algo muy bueno para seguir nosotros mostrándonos hacia el lado de México. Estas fusiones musicales en el programa a otro nivel, ¿les dio como la idea de lo que usted estaba diciendo en este momento? Yo digo que pueden hacer esa canción a dúo con el mexicano, en el folclor de ellos y en el folclor nuestro. Bueno, mira que estando en el programa incluso, no recuerdo el nombre, San Pedro. Ah, Juan Esteban. Juan Esteban San Pedro, el último día ya cuando nos presentamos, él nos reunió a los cuatro finalistas, el Jehuí dijo, aunque ustedes no lo crean y al que parecía que le tenía más difícil el llanero, él les llevó siempre ventaja. Entonces, todos me voltearon a mirar así. Ah, sí, ¿por qué? Y el Puma, el Rap y todo. ¿Por qué el señor ya venía haciendo fusiones? El señor ya venía trabajando, cambiando canciones a género llanero. ¿Cómo sirvió eso, no? Entonces, claro, eso me sirvió bastante. Eso es una idea que venía, y yo pienso que no ha sido mía. Eso en la música todos lo hacen. Sí, sí, sí. Cogen una canción y la versionan. Lo que pasa es que como esto es música llanera, música folclórica, pues de pronto no le han dado esa importancia. Y como le digo, en el llano hay tanto compositor espectacular. Es unas letras que uno queda... Entonces, yo soy una de las personas que admiro muchísimo a los compositores del llano. Pero sin embargo, para poder uno salir a conquistar otros mercados, uno a veces tiene que tomar estas herramientas, canciones que usted, que a mí, que a otras personas nos gustan y que hemos escuchado en otros géneros, y llamarle la atención a las personas, al público interpretados con otros instrumentos. Y nos ha funcionado muy bien. A veces en el llano no es muy bien recibido esto. Los puristas. Sí, los puristas. Ellos no están de acuerdo con esto. No están de acuerdo con esto. Pero todo esto que me sucedió con Autornivel cambió el chip totalmente de todo el mundo. Yo, por lo menos, yo le comentaba a mi gran amigo, ahorita que yo estuve en Arauca, el lunes estuve allá en la inauguración del Gran Festival de Santa Bárbara, en el cual yo siempre tuve el deseo de estar. Y ahorita estuve compartiendo con la gente increíble como la gente, esa admiración, ese aprecio por haber dado el Joropo en una muy buena posición ante otros géneros que son muy fuertes, como la salsa, el vallenato, que usted sabe que aquí no nos gusta el vallenato. El vallenato es algo hermoso y hace parte también de nuestra cultura, de nuestro folclor. Y los llaneros felices y contentos. Y yo decía, mira, pero increíble. Yo pensé que pronto me iban a dar palo, ¿no? Porque como, no, eso no es llanero, no. La gente lo ha recibido muy bien. Lo importante es que no pierda la esencia, ¿no? Nunca. Eso sí, jamás. Estuvimos en alguna oportunidad estudiando técnica con el maestro Ramón Calzadella. Me dijo, oye, ¿usted por qué no se dedica a cantar otra cosa? Hay que usted tiene las cualidades vocales. Pero yo le dije, no, no porque, uno, por tanto esfuerzo y tanta lucha que le he dado a esto. Dos, porque es algo que lo llevo en el corazón, en música llenera. Y tres, no, porque perdería el objetivo primordial que es que a esa misma dificultad que nosotros tenemos de sacar la música, es a lo que yo quiero sacarle provecho. Esa misma dificultad que la gente dice que no es comercial, es a lo que yo quiero cambiar el concepto. Y esto a otro nivel me ayudó muchísimo, me cambió, ayudó a cambiarle el concepto a otras personas en el llano. Y ahí voy, dándole fuerte, trabajando día a día para no dejar caer ese gran momento que estamos viviendo con el Joropo. Siempre y cuando no pierdan su esencia. Y sobre todo, John, es un pedido, no solamente mío, sino también de la comunidad que le gusta la música, que no vaya a ser música patana, música grosera, letras que afecten a los niños, a los hombres, a las mujeres. Sí, no, no, jamás, no es mi concepto, me gusta cantarle al amor, al despecho, a la mujer, a la mamá, al papá, a las vivencias del llano, pero no es mi estilo, no es mi concepto. Esto yo pienso que es como música de burla, y muchas veces hay gente que le funciona, puede funcionar unos meses, suenan bastante, pero ya pasa y es un cuartico ahora muy... Seguro. Sí, yo quiero dejar algo para un legado mucho más allá, para la posteridad. Yo no estoy trabajando ni siquiera para un reconocimiento en vida, yo quisiera, yo siempre, a mí me dicen, bueno, ¿y qué hace con la fama? Yo no creo en la fama, o sea, yo pienso de pronto en un momento de popularidad que estamos viviendo, pero para mí la fama es ese reconocimiento que puede tener un artista y cualquier ser humano o persona después de la muerte. Yo pienso eso, que trascienda lo que, eso sí es fama, yo pienso que eso podría ser fama, ¿no? Que lo recuerden por siempre. Que uno, que uno deje como un, como una, como se dice, como una huella, así, en lo que uno, en lo que a mí me gustó. La impronta suya. Sí. Que digan, así lo hacía John Onofre. Exacto, eso sí sería una... Así lo hacía el Cholo Valderrama, así lo hacía Reinaldo Armas, Rafael Martínez, y muchos. Siempre, incluso, es una de las cosas que yo, a mi madre, a mi crianza, se lo agradezco, ella siempre me decía que la plata llega por añadidura. Entonces, yo nunca he trabajado por la plata, siempre lo he hecho por... Es que es más, yo, dicen que cuando uno hace lo que le gusta no trabaja, ¿no? Eso es cierto. Sí, entonces, cada uno, yo estoy, hago mis cosas con mucho cariño, con mucho amor y con mucha pasión. ¿Cómo le parece el éxito que ha tenido nuestra música llenera internacionalmente? Porque el hecho de que Palo Cruzado haya ganado Grammy Latino, pues eso internacionaliza más el folclor. Es decir, ¿se hincha de orgullo usted, John? Totalmente, a mí, el momento en que yo supe de que... Primero que todo, que fueron nominados, porque o sea, que al ser nominados, ya es ganancia. Claro que sí. El maestro Walter Silva también. Usted no se imagina la felicidad de uno. A mí me llena de mucha emoción, me da mucho sentimiento. Se me inundan los ojos, porque todo esto nos beneficia a todos. Esto de que el Joropo esté en ese escenario tan importante para la música latina y representado por esos muchachos. Aprovecho, si les llega este saludo, a Chocorramo, a Dianita. O sea, les agradecemos inmensamente a Calao, a Libardo. Yo los admiro muchísimo a ellos. Incluso con ellos fue que yo hice los primeros viajes al exterior. Ah, no, de maravilloso. Sé de la lucha, sé de la pasión y la entrega por lo que trabajan por el Joropo. Entonces, soy muy feliz, muy contento, muy agradecido con ellos. Y más aún porque sé lo que le han luchado por el Joropo y que ojalá este reconocimiento a ellos les signifique también muchas bendiciones que el Joropo les retribuya y les premie. Muy bien. Y se despide de esta segunda parte interpretando la canción Te Lo Juro, que particularmente a mí me fascina, me encanta. El compositor de esta canción tuvo que haberla hecho en muy corto tiempo porque fue como salir de la pelea con la pareja y componerla de inmediato, John. Bueno, Te Lo Juro, es una canción del maestro Vito Difrisco, fue en el 2007, fue canción del año en Venezuela. La grabó allá Alberto Castillo. El compositor me dio la oportunidad de grabarla para Colombia y dice así. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos, te lo juro por Dios Santo que yo a tu lado no vuelvo, ni que me agobien las ganas, ni que me estreche el recuerdo. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos, te lo juro por Dios Santo que yo a tu lado no vuelvo, ni que me agobien las ganas, ni que me estreche el recuerdo. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos, no te olvido por esta cruz de mis dedos, no te olvido por esta cruz de mis dedos. Ya no te molestaré, voy a quedarme tranquilo, dado niego que me duele, pero ya lo he decidido. Voy a tomar otro rumbo bien lejos de tu camino, pero voy a demostrarte que de ti pronto te olvido. Te lo juro que te olvido mujer. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos, te lo juro por Dios Santo que ni obligado me devuelvo, sé que va a ser muy difícil arrancarme tu recuerdo porque dentro de mi alma estás tú y yo no lo niego. Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos, te lo juro por Dios Santo que ni obligado me devuelvo. Sé que va a ser muy difícil arrancarme tu recuerdo porque dentro de mi alma estás tú y yo no lo niego. Te olvidaré, la decisión la tomé, hoy de ti me apartaré. Buscaré un mejor destino, dejaré un mejor destino, dejaré atrás el dolor que me causó tu cariño. Y si me toca vivir entre las copas de vino, pasaré los días borracho, pero de ti yo me olvido. ¡Gracias! Gracias.